Surgió debajo de tierra Se desprendió del cielo Estaba entre los ruidos Herido, mal herido Inmóvil en silencio Hincado ante la tarde Haciendo inevitable Las penas adheridas Al espanto, al asfalto Con sus crenchas caídas Con sus ojos desentos Todo, todo desnudo Casi azul de tan blanco Surgió debajo de tierra Se desprendió del cielo Estaba entre los ruidos Herido, mal herido Inmóvil en silencio Hincado ante la tarde Hincado ante el espíritu De las penas adheridas al espanto, al asfalto, con sus crenchas caídas, con sus ojos de santo, todo, todo desnudo, casi azul y blanco, hablaban de un caballo, yo creo que era un ángel.